Santa Sede. La oración es antídoto ante resignación y acedia. El Papa Francisco celebró una emocionante misa con unas 20.000 personas entre sacerdotes, religiosos, religiosas, consagrados y seminaristas en el estadio Venustiano Carranza, en la ciudad de Morelia, estado de Michoacán, en el centro oriente de México. En su homilía, Francisco aconsejó orar para combatir al demonio, que utiliza la resignación y la acedia, la pereza espiritual, como sus principales armas. Además, aseguró que el modo de rezar deja entrever el estilo de vida que uno lleva. En la homilía, el Santo Padre recordó la importancia de la oración y de reconocer a Dios como Padre. A rezar se aprende, como aprendemos a caminar, a hablar o a escuchar. La escuela de la oración es la escuela de la vida, y en la escuela de la vida es donde vamos haciendo la escuela de la oración, dijo.